Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola a todos. La Convención Nacional Republicana está programando su primer debate primario para el 2024 en Milwaukee, uno de los eventos políticos más importantes en la carrera hacia la Casa Blanca. Ronald McDaniel, presidente del Comité Nacional Republicano, expresó su confianza en poder presentar al eventual candidato republicano de una manera de clase mundial. A medida que se acerca la fecha del debate, los medios de comunicación se han centrado en las diferencias de política entre los candidatos republicanos y el presidente Donald Trump. Algunos candidatos han afirmado que no están compitiendo contra el titán Donald Trump, mientras que otros han elogiado su liderazgo y han declarado que están corriendo en una plataforma de América primero. En un mundo político cada vez más polarizado, esperamos que el debate se centre en ideas y políticas, y no en insultos o descalificaciones. Mis Patriotas, es una oportunidad para que los votantes se informen y sopecen las diferencias entre los candidatos en un formato de democracia directa. Los votantes esperan que los líderes muestren empatía y liderazgo político en momentos difíciles, como lo ha demostrado el secretario de transporte, Pete Buttigieg, en el reciente descarrilamiento del tren en Montana. Sin embargo, Buttigieg ha enfrentado críticas por su manejo de la situación, lo que ha llevado a algunos a cuestionar sus aspiraciones políticas a largo plazo. La conexión emocional es esencial para un líder y es importante que los líderes políticos muestren empatía y liderazgo en momentos difíciles. Esperamos que los candidatos a la presidencia muestren estas cualidades en el debate y centren la discusión en ideas y políticas en lugar de insultos y descalificaciones. Este debate es una oportunidad para que los votantes se informen y sopecen las diferencias entre los candidatos, en un formato de democracia directa. Es vital, mis amigos, que los candidatos republicanos presenten su plataforma de manera clara y efectiva, para que los votantes puedan tomar decisiones informadas en las elecciones presidenciales de 2024. En esta otra noticia, mis patriotas, te contamos que en una rueda de prensa interesante, la Casa Blanca se ha negado a confirmar si la campaña de Biden se comunicó con Twitter sobre la información, relacionada con Hunter Baden y su computadora portátil durante las elecciones de 2020. Un periodista ha preguntado si alguien del equipo de Biden contactó a Twitter para censurar dicha información, a lo que la Casa Blanca ha respondido que no pueden hablar sobre lo que hizo la campaña, pero que son las empresas las que toman sus propias decisiones sobre el contenido que se publica en sus plataformas. Con base en esa respuesta amigos, el presentador de noticias, Joe, ha explicado que los amigos liberales que no tiene que ver la relación entre el hijo del presidente y la forma en que éste gobierna. Sin embargo, Joe ha indicado que la relación es importante ya que, si Hunter Baden ha realizado negocios con China, Ucrania o Rusia, esto podría comprometer al presidente y afectar a la política del país, especialmente en lo que respeta al origen de la emergencia sanitaria. Además, se ha hablado de la posible presión que ejerció el FBA sobre Twitter para cambiar su política de materiales saqueados, así como de la investigación que ha abierto el Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre la aparición de Alexandria Ocasio-Cortez en una gala con un vestido que decía, Tax to Rich Osea Impuestos a los Ricos. Patriotas, Joe ha destacado que la entrada a dicha gala costó 30 mil dólares, lo que demuestra una vez más la hipocresía de la congresista demócrata, quien se presenta como defensora de los más desfavorecidos. Patriotas, en esta noticia nos enteramos que la situación para que Pence comparezca ante el gran jurado y que fue emitida por los investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos Demócratas, Estarían presionando, para que Pence testifique, pero el ex vicepresidente argumenta que está protegido por la cláusula de discurso o debate de la Constitución, que brinda a los miembros del Congreso ciertas protecciones para llevar a cabo sus funciones legislativas. La afirmación de Pence ha sido ampliamente criticada y es poco probable que tenga éxito ante los tribunales. Si los tribunales no respaldan su afirmación, entonces estará obligado a cumplir con la citación y comparecer ante el gran jurado. Además, la negativa de Pence a comparecer ante el gran jurado puede tener implicaciones negativas para su carrera, política futura y puede ser vista como una estrategia política que intenta politizar el proceso de investigación. En general, la situación es compleja y sigue en desarrollo. Amigos, en esta noticia te informamos que el sur de California se encuentra en una situación peligrosa e inusual, debido a las tormentas de nieve y las inundaciones que se están produciendo. La nieve, los fuertes vientos y la intensa lluvia azotaron partes del estado el viernes y se esperaba que el sistema de tormentas persistiera hasta el sábado por la mañana antes de moverse hacia el interior. Los Ángeles estaba bajo una advertencia de inundación repentina el sábado temprano y se esperaban ventiscas. En las montañas cercanas, las capas de precipitación que azotaron el centro y el sur de California el viernes presentaron un vívido contraste con las imágenes bañadas por el sol asociadas con el estado. Las condiciones climáticas han sido tan severas que las carreteras han tenido que ser cerradas y se han producido cortes de energía. Además, las temperaturas bajo cero han creado hielo negro en las carreteras en el área de la Bahía de San Francisco. Los funcionarios de California han advertido sobre los posibles impactos en los residentes y la alcaldesa Karen. Desde Los Ángeles dijo en Twitter que la tormenta era una cuestión de vida o muerte para muchos de nuestros residentes. Y en esta última noticia te contamos amigos, que nuevo estudio revela que la música puede mejorar la productividad en el trabajo. Esta es una noticia para aquellos que buscan mejorar su productividad en el trabajo. Un nuevo estudio ha descubierto que la música puede tener un impacto positivo en la eficiencia laboral y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida en el lugar de trabajo. El estudio fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de California en Irvine, quienes observaron a un grupo de 100 empleados de una empresa mientras trabajaban. Los empleados fueron divididos en dos grupos, uno escuchaba música mientras trabajaba, y el otro no. Después de un mes de seguimiento, los resultados fueron sorprendentes. Aquellos que escucharon música completaron sus tareas más rápido y con menos errores que los que no la escucharon. Además, los empleados que escucharon música reportaron niveles más bajos de estrés y fatiga en comparación con los que no, lo hicieron. El estudio también encontró que la música ayuda a los empleados a concentrarse mejor en sus tareas y a bloquear las distracciones del entorno. La música les permitió crear un ambiente de trabajo más agradable y les dio una sensación de bienestar en general. Este no es el primer estudio que sugiere que la música puede mejorar la productividad en el trabajo. De hecho, ha habido numerosos estudios que han encontrado una relación positiva entre la música y el rendimiento en el trabajo. Sin embargo, el estudio de la Universidad de California en Irvine es uno de los más grandes y detallados realizados hasta la fecha, y ofrece pruebas más sólidas de que la música puede ser una herramienta efectiva para mejorar la eficiencia laboral. Entonces, ¿qué tipo de música es la mejor para mejorar la productividad en el trabajo? Amigos, los resultados del estudio sugieren que la música instrumental sin letra es la mejor opción. La música con letras puede ser distractora y puede llevar a una menor concentración en las tareas. Además, la música clásica y la música ambiental fueron las más populares entre los participantes del estudio. Y tú dime, ¿qué opinas? Un fuerte abrazo para todos y Dios los bendiga.